muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un vídeo hoy vamos a probar el nuevo Geometry Dash me han pasado una clave la gente del estudio de Impossible Pixel vale así se llama y es bueno digamos que es lo más parecido que hay hoy en día a Geometry Dash pero tiene una jugabilidad diferente no va a una velocidad predeterminada simplemente tienes que jugar tú con el con tu con tu ratoncito vale pinchas y va moviendo el cuadrado vamos a ver la jugabilidad vamos a ver qué tal si es verdad que hay que tener cuidado chavales aquellos que tengáis que habéis tenido alguna vez ataques epilésicos o que hayáis tenido algún tipo de problema con la epilepsia tener cuidado vale voy a empezar del principio voy a empezar del principio simplemente lo he probado por el hecho de tema de la epilepsia yo quería probar yo quería probarlo antes porque yo sí he tenido problemas de epilepsia vale cuando muy chico por supuesto y ahora no veis el ratón vale pero estoy moviendo con lo que sería lo que sería él él el ratón yo he jodido vale fuera parte de que no se ve bien realmente realmente es bastante jodido es bastante desagradable ahora mismo el segundo nivel el segundo nivel que yo así lo jugado para probarlo porque si todos los niveles eran como éste visualmente me molesta muchísimo tío estoy súper jodido vale puede ir a una velocidad más rápida creo creo que hay maneras de darle una velocidad más rápida sin embargo yo no voy a una velocidad más rápida porque no quiero vale en el espacio creo que se sube la velocidad ya voy a la segunda al segundo nivel vamos a hacer un par de niveles o tres no sé tampoco este nivel me molesta visualmente bastante menos es verdad que cuando probé el primer nivel dije ojo cuidado a ras que lo mismo no puedo jugar a esto pero bueno por ahora el segundo nivel no me molesta mucho visualmente y creo que al espacio no no me deja no me ha dejado yo pensaba que el espacio podía cambiar la velocidad pero parece que no pero bueno supongo que más adelante la dificultad de los niveles irá aumentando e irán más rápido no sé decir simplemente quería mostraros lo porque la verdad que vale ya ya ha terminado el segundo nivel vale las tutorial último tutorial y después ya parece que se pondrá cosas en serio no sé eso de amarillo que está ahí arriba a vale ya así lo sé si lo sé son como coleccionables vale son como coleccionables son coleccionables ojo eh no lo voy a no lo voy a no lo voy a coger tengo que cambiar tengo que hacerme con una sensibilidad ahí está ya la tengo no voy a coger los coleccionables voy a terminar el nivel 3 y no voy a coger los coleccionables me niego guau chaval no es fácil eh eh otra versión digamos otra versión digamos de lo que sería el geometry dash simplemente que esta vez lo manejas todo creo que con estos puntos amarillo puedes comprar puedes comprar eh cositas en la tienda vale voy a coger algunas por si acaso no es igual que geometría porque geometría eh va automáticamente vale tercer nivel vale un coleccionable vale he cogido mi primer coleccionable y esto que es random se mueve en plan random no vale este nivel no lo hago ni de coña ya os lo digo yo hostia es una manera es una manera ojo de de se podría decir que es una manera oh mierda la he liado que podría decir buah me voy para atrás entero tío tenía la mitad del nivel hecho se puede decir que es una manera de eh de controlar el tracking eh para los que jugáis shooter se puede decir que es un un buen juego para controlar el tracking el tracking es bueno los que jugáis shooter lo sabréis es cuando tienes el puntero siempre encima de algo vale vale hay que tener cuidado con los con los esos random cabrones uff uff ojo eh ojito 21% me lo tengo que pasar ya eh uff voy a dejarlo por aquí eh voy a dejarlo por aquí que me va a dar algo voy a dejarlo por aquí gente vamos a vamos a ver el menú vale que yo creo que en la tienda vale hemos conseguido hemos conseguido eh 6 6 coleccionables vale y se pueden comprar cositas creo vale 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 mira este 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 está ya desbloqueado vale y cuando conseguimos 8 coleccionables desbloqueamos la segundo el segundo tucito por detrás vale más de 8 más de 14 más de 22 si se va desbloqueando diferentes eh tucillos detrás de del cuadro o del pixel vale así que nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo eh espero que os haya gustado el jueguecillo os voy a dejar el os voy a dejar el twitter de esta gente por debajo vale porque ahora mismo tiene una versión demo pero creo recordar que sale el 14 de julio es decir sale ya sale más o menos en 11 días así que bueno yo os dejaré el twitter en la descripción eh para que allí podáis acceder a a la beta podáis acceder a al link de descarga y nada si os gusta pues darle amorcito al juego muchísimas gracias a todos por ver el vídeo muchas gracias por apoyar el canal y nos vamos viendo que ya vamos a recuperar un poquito el contenido y vamos a recuperar un poquito la rutina del canal así que nada muchísimas gracias a todos gente nos vemos adiós y y